hola players bienvenidos a un nuevo vídeo bueno en este vídeo voy a dar mi opinión sobre el modo zombies de modern warfare 3 me parece un modo de juego muy interesante muy acertado pero no es comparable con DMZ DMZ me parece un modo superior donde entrabas a la partida donde tenías que negociar con otros players donde tenías que combatir con otros players y prever o sea siempre estabas como a la expectativa de lo que pudiera pasar en esta sí por supuesto el mapa Uzbekistan está increíble y si los zombies te generan bastantes retos pero tienes ciertas ventajas que te da el videojuego para poder avanzar en estas zonas que son más peligrosas con los zombies ok tienes unos potenciadores tienes unas máquinas que las tienes que intercambiar por esencia para mejorar el arma estas esencias las obtienes combatiendo contra los zombies ok y bueno puedes subir las armas a nivel 1 nivel 2 nivel 3 creo que es el máximo y que te das estas potenciadoras bueno te dan más balas las balas pegan muchísimo más duro el arma se controla muchísimo mejor a ver también tienes unos potenciadores para el operador donde tienes absolutamente más vida puedes ir un poco más rápido o sea no he jugado lo suficiente para ver cuáles son todos los potenciadores pero si te dan ciertas ventajas y te dan ciertas habilidades adicionales algo sobrenatural por para ponerle algún nombre para poder acceder a estas zonas amarillas y zonas rojas del mapa en este vídeo que vamos a ver entré con unos operadores americanos hicimos match hicimos un equipo con otros operadores americanos para entrar a la zona roja porque quería potenciar al nivel 3 una de las armas pero no logré porque no llegué a los 15.000 de esencia para subir el arma a un tercer nivel siempre tienes que subir el nivel de las armas en la zona gris es un nivel el zona 2 es otro nivel y la zona 3 en la zona roja es el tercer nivel de las armas y para poder acceder a estas zonas necesitas a juro tener el potenciador en las armas para poder combatir con los precios y se te haga un poco más fácil hay una jorda gigantesca de zombies eso está increíble hay que tener mucho cuidado en las extracciones porque los zombies se montan en el helicóptero y lo ideal es ir corriendo alrededor del helicóptero esperando que el tiempo se acabe y una vez que es decir cerca de los 5 o 4 segundos te montas en el helicóptero está interesante me gustaría jugar con un equipo me gustaría jugar con como evito el equipo con luis con ryan o con algún seguidor que se quiera unir aquí al juego avísenme si quieres jugar conmigo a ver cómo evolucionamos y vamos pasando las misiones del modo zombie ok lo único malo si no es comparable con el dmz me gustaba muchísimo más el dmz porque cuando se desplegaban al marra uno iba como más precadido tenía esa sensación de que pudiera puede puede irse todo mal en la partida y aquí no tantos así es complicado si avanzar habría que hacerlo con un equipo un buen equipo sólido pero no tienes esa sensación de que de que todo puede salir mal que o sea hay que ir avanzando en las misiones tengo que seguir probando el modo de juego y bueno me parece interesante vamos a hacerlo jugando y si salen partidas interesantes de las partidas cool las voy a ir subiendo acá al canal les voy a dar el vídeo a continuación dejen su like suscríbanse y me dejan algún comentario nos estamos viendo chao y Fletcher equipó una fortaleza cercana Esperamos aumento de la actividad hostil en la zona Ya descubriste cómo funciona la máquina potencia Ahora que tienes un arma más potente Considera adentrarte en las zonas de mayor amenaza Estoy recargando ¡Mira dónde disparas! ¡Dónde contar! ¡Apuntamiento enemigo! ¡Estoy recargando! ¡Bien hecho! Mientras menos armas tengan los mercenarios, menos problemas Quien se arriesga gana, hora de recolecer ¡Estoy en las últimas! ¡Arma personalizada aquí! Escuchen, ese campamento está bien custodiado ¡Saquémoslos de ahí! Matemos a esos tiradores antes de que se les suban los humos ¡Pинг! ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Recargando! ¡Mi pobre pueblo! ¿Está quedando con muchas ganas? No podemos perder esa cuenta. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estoy recargando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Movimiento enemigo. Me estoy cargando. Poder total. Hay gente que pulsa y bajará mucho. ¡Fuerza! ¡Mirad a sus manos! ¡Mirad a equipo! ¡Poder total! Veo que el objetivo está en su área. Manténganse atentos. ¡Cambiando cargadores! ¡Mirad a los disparos! ¡Mirad a los disparos! ¡Recargarlo! hey player go the potential here come on come on come on fuck fuck here Roots the boys reported a strange activity in the garage here it seems that the vehicles, well, have been lit for themselves I'm reloading vehicle marked the 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 ¡Bernley! 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 ¡Oh, shit! ¡I didn't mean to switch sides! ¡Bernley! ¡Los están recargan! ¡Bernley! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Llegaré en quinto segundo! ¡Despeje la zona de aterrizaje! ¡Mira a dónde disparas! ¡Cambiando cargadores! ¡Llegando al punto de extracción ahora! ¡Helicóptero en punto de extracción! ¡El tiempo apremia! ¡Vamos! ¡Más vale que quien siga ahí fuera se apresure! ¡Aquí, Bang! ¡Personal asegurado! ¡Nos vamos a caer! ¡Best East DMC! ¡Se acercan por ustedes! ¡Foca munición! ¡Vamos en camino! ¿Le pueden decir a Dobs que nos caliente el pollo de ayer? ¡Gracias, Classic! ¡Best East DMC! ¡Bestoso sam its own! ¡Gracias! Gracias.